¡What up con Chufletillas! Se acaba de despertar esta dormidoncita Mi niña preciosa Es que te como, te como Con esa sonrisa ¿Te la has tomado ya? Es que sin tu vivir no eres persona por las mañanas, ¿verdad? Oye, ¿y hoy nos vamos a hacer muchas cositas? Sí ¿Sí? ¿Te apetece? ¡Chócala! Toma, ay, más fuerte, más fuerte ¿Y tú qué tal, cariño? ¿Qué has dicho? ¿Y tú qué tal? Ah, bien ¿Sí? Sí, eso suele pasar Cuando duerme fuera de casa los primeros días Es como que tienes ahí la alerta Y te vas despertando cada dos por tres Que te eché mucho de menos Ayer que con toda la gente y todo Ah, bueno, no, pues nada En realidad no estuvimos mucho juntos Yo estaba ahí hablando con todo el mundo Uy, que te quiero mucho Te quiero Yo te quiero, ¿me das un beso? Dame un beso Y a ti también te quiero Mimi Tato de nos queremos Aquí sí No, ha hecho así con la cabeza No Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días, Lupea Buenos días Mira, Kael Hola Hola ¿Qué baila? No, macho no es en risita Esa mía, yo creo Pero bueno Como va a estar mi gapa Bueno, Kuchuletillas Vamos a desayunar al buffet del hotel Vamos a ver qué tal está Porque es un punto muy importante Pues cuando te vas a hospedar en un hotel En el que tienes pensado Pues quedarte a comer o desayunar O lo que sea Y bueno, ya veis Nos tapamos los días a los otros Pero no llueve Yo pienso que va a llover, ¿eh? Sí Camara dijo que va a llover Yo sí Pero nosotros Somos positivos Porque digamos La lluvia está en Barcelona ¿Por qué? ¿Por qué positivos? La lluvia también es bonita Hay que mirarlo al lado positivo Buenos días Hola, muy buenas Un beso, mira Bueno, Kuchuletillas Pues voy a desayunar Y creo que me voy a meter Un desayuno estilo inglés O sea, ahí durito por las mañanas Anoche me quedé editando Para que mañana tuvieses vlog Hasta las tres y media de la mañana Y recordaros que me levanté El día de antes A las siete de la mañana Y no descansé Nada de nada Y estuvimos todo el día por ahí Así que estoy Un poco cansada, la verdad Así que hay que coger fuerzas Y ganas Así que me voy a meter Un buen desayuno al cuerpo Yo ya lo tengo ¿También fuertecito, no? Sí Mira, mira Mira, qué tranquila está Esto es para casa, tío Para Tamara Pero todo hecho con creepypys Nada de mierda De estas raras No, no, no ¿Cómo, vale? Mira a él Flipando con un... Está до not Юtene En el caso de marzo ¡Ahi, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos aquí en el mesón asador de Castilla que son los que hoy nos invitan a comer Familla toda esa gente Huele, huele a que hay que comer ya Ole Por favor Oye, cuéntanos un chiste antes de irte Ahí está Madre del amor Madre mía Tenemos Manche Que ha estado todo muy rico Un heladito y un café No, yo he dado no Yo prefiero unos crepes o algo así No, unos crepes, unos crepes y te echas una bolita de la por encima Un gofre con chocolate y una de vainilla encima Dios, y un crepes encima de la... Y un crepes Y chocolate y... Todo ahí aplastado Toma montadito Y fresas que es la temporada Adiós Muy, muy recomendado, eh Mira aquí Que habla, no sabe hablar, ¿verdad? Martina Es como tú, se lo inventa Se lo inventa Ves el coco en polaco como ella, ¿no? Y sí, tío, es Martina Martina sabe más idioma, yo creo, de nosotros ¿Eh? 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 A ver Ahí tengo al simpático de Pepe, que me ha echado una mano en Photoshop. Yo echando mano a Clarín en Photoshop, ¿sabes? Aprendí hace dos días a poner contorno. Oye, que me ha ayudado con las letras, ¿vale? Pues ¿sabes quién me enseña a mí poner contorno? Otro amigo mío, ¿sabes? Yo no tenía ni idea de contorno. Pues a mí me habéis enseñado tú y Vero. A mí Tamara me ha enseñado a manejar un poco el Final Cut, porque Rocío ya estoy convenciéndola para el MacBook. Tenemos que apoyarle, por favor. Un MacBook Pro para Pepe. Pero es que tenéis que ir a su perfil y decírselo a Rocío. Hashtag un MacBook Pro para Pepe, por favor. Apoyo de todo el mundo. Vídeo reacción de cómo era Juni a los 18 años. ¡Hola, chaval! Dios, me parecen ni tú. Y unas patatas, ¿no? ¿Tú qué quieres? ¿Quieres esa tarta de chocolate? No, no, patatas. ¿Tú quieres patatas? Sí, que te veo con esa calorísima. Huele genial, ¿eh? ¡Guau! ¡Guau! ¡De Kinder! ¡Guau! ¡De Twish de Oreo! ¡Impresionante! ¡Mira, tío! ¡Muy agradable! ¡De Kinder, tío! ¡Qué rollo! ¡Muy tía! ¡Qué rollo! ¡Qué rollo! Esto es lo mío más un gofre. Nos vamos a poner finos, ¿eh? ¿Y tú, Patricia? Un roigo. ¿Un? ¿Qué es un roigo? Un té lescafeinado. Ah, ¿cómo te vienes arriba, eh? ¿Qué va a ser lo próximo? Madre, cómo se parece el tuyo al mío, ¿no? Sí, parece mentira que te hayas copiado de mí. Ven, Martina, vamos a buscar una tienda, ¿vale? Para comprar un juguetito o algo, ¿vale? ¿Vale? Compramos un par de juguetitos, ¿vale? ¿Eso cuándo fue? El nene. El otro día, ¿verdad? Sí, yo lloro al nene. Que el otro día jugó con un nene, le dijo pillado y le dijo no, no, pillado no, ¿verdad? Sí, yo lloro al nene. ¿Qué listo es el nene? Sí, él. Cuchu, letilla, mirad qué rollo. El pintalabio que me he echado antes, pues mirad, se me ha quedado como cuarteado, se me ha quedado súper mal de comer y de comer básicamente. Porque hemos ido al restaurante, ahora estábamos tomando postre, merienda, porque se nos ha hecho bastante tarde aquí. En la cafetería, heladería Albi, que está súper bien, o sea, de precio y de todo, o sea, genial. O sea, hemos comido un gofre con helado, bueno, Jonathan, un gofre con helado y nata. Yo, un gofre, he cogido un batido que era de una bola de helado de Nutella con nata, o sea, una pasada, una pasada. O sea, nos estamos, vamos a ir rodando, ¿sabes? Vamos a salir rodando de aquí, en fin. ¿En serio? ¡Felic! 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 Bueno, con la misma cara de hoy. ¡Felic! ¡Qué guapa, ¿no? ¡Osito colgato! ¡Osito! ¿Qué tal, chicos? Pues bien. La verdad, acalorado, yo no sé... Buenas cuchufletillas, pues ya me he arreglado buenas. Nos hemos duchado, todos, todos los componentes de la familia. Y nada, nos vamos a ir a cenar, ya dentro de nada. ¿Qué te gusta? Es de Gael, ¿te lo quieres que te va a dejar? ¿A dónde? Yo pensé que íbamos a ir a comer. Ah, nada más. Sí. ¡Ay, Levi se digo, le voy a coger! ¿En serio? ¡Ya te voy a reto! ¡Hala! A ver, a ver. Ya hay un reto. O la voy a prestar para que juguéis y... ¡Qué guay! Vale. Este es guapo, ¿no? ¿Y ahora voy a prestar? ¿Cari está grabando? Sí, claro, le estoy grabando. Voy a ver cuáles son vuestras... ¡Mira a Gaby de pequeño! ¡Eh! ¡Ojo, ojo! ¡Es Gaby de pequeño! Total, escucha. El mismo de la foto. Te falta que ni un ojo. Este es para Martina. ¡Martina, Martina, Martina! ¡No, no, no, no! ¡Ooooh! 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 Una, dosis... ¡Mierda, qué emoción! ¡Estoy nervioso! ¡Madre mía! ¡Eeeeh! ¡Kausen! ¡Ole! 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 ¡Y de encima esos libros que le encantan! ¡Que son pequeños y se los puede llegar a todo! ¡Ooooh! 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 ¡Yoni! ¡Dale un beso! Y bueno, también Patricia nos ha regalado estos stories cubos, que son unos dados superinteresantes, que a lo mejor te vienen una princesa, un castillo y un elefante, y con esa pues te tienes que inventar una historia, tienes que tirar los cubos y lo que te salga de imagen pues te inventas la historia. Así que están supergueles, porque a nosotros nos encanta que hay cuentos a Martina y ahora pues nos los tenemos que inventar nosotros. ¡Claro! ¡Claro! ¡Un robot! ¡Fuera de! ¡Mira! ¡Mira, se lo está enseñando a Lucía! ¿Cuántísimo? ¿Se lo estás enseñando, cariño? ¿Se lo vas a contar? ¡Se lo cuenta se lo dice, vale! ¡Uuuuua! ¡Porque como nosotros lo contamos de bajito! ¡Mira, es Elsa! ¡Érase una vez! ¿Eh? ¡Pero Martina, si no se lo cuentas, nos ha hecho! ¡Tiene que contárselo! ¡Cuéntaselo! Bueno, con tu boletillas, pues ya vamos a irnos a dar una vueltecita ahora por la noche. O sea, la verdad es que hace casi mejor temperatura ahora que hacía el mediodía cuando empezó a jugar a llover y eso. Y nada, vamos a dar una vueltecita por esta zona de por aquí, que todavía no hemos ido. Siempre que hemos ido a pasear has ido por esta zona de abajo. Y nada, ¿qué tal te lo estás pasando hoy, cariño? Bien, muy entretenido, muy ajetreado. Sí, es como que siempre estamos haciendo algo, es que es verdad que Patricia nos está organizando todo el rato para hacer cosas, para visitar sitios, aunque es verdad que entre ayer y hoy, prácticamente lo que hemos hecho es comer, 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 hablar, comer, hablar, comer, comer, comer. Y bueno, hemos paseado también por el pueblo esta mañana. Hemos estado pues investigando nosotros un poquito entre todos el pueblo, pero bueno, mañana sí que va a ser un día súper súper ajetreado porque nos tiene ahí una súper agenda. Bueno, os lo va a explicar Patricia, para que veáis. A ver, cuéntales nuestra agenda ajetreada de mañana. Mañana iremos a visitar algunos pueblos de las Arquillas y uno de ellos es Frigiliana, que está aquí cerquita, y el acebuchal. Y luego vamos a comer allí. Comeremos allí en el acebuchal. Y luego vamos a venir, vamos a ver el barco de Chanquete, vamos a dar un paseíto por tu nero. El pase marítimo de la topastilla, la plaza de los cangrejos. Así que genial, mañana vamos a tener un día súper ajetreado porque le he dicho que hemos estado esta mañana investigando el pueblo, pero prácticamente lo que hemos hecho hasta ahora es comer, hablar, comer, hablar, pasear, comer, hablar y pasear. Digo, que nos vamos a ver. ¿Qué tina? Esto, vamos, una bolita de aquí. Una bolita. Bueno, está bien. Que no se come muy bien en derja. Sí, Patricia nos está tratando súper bien, súper bien. Se come muy bien. Sí, sí, sí. Estamos comiendo. Si venís, por lo menos irá donde nosotros hemos ido porque de verdad que está todo muy bueno. Es increíble el sonido de cómo rompe las olas. Hay agua, cariño. Sí. Qué bonito, ¿verdad? ¿Qué? Sí. No. 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 Vamos a leernos Marti y ahora se ha quedado dormida en la cena Se ha quedado dormidita en la cena, verdad mi amor Pero le hemos dicho al del restaurante que tenía unos Un pollito empanado, no sé como lo han llamado Con tus limones y que está muy bueno Y le hemos dicho, ostras, guarden unos pocos a Martina Y nos lo hemos traído y a ver que cuando hemos llegado Se los hemos dado de comer Y se los ha comido genial, ¿verdad? Y también se ha tomado un bibi y está muy espabilada ahora ¿Verdad? Pero le vamos a leer el cuentito, ¿vale? Que no sabe que te han regalado ¿Te le hemos dado el cuentito? Ay, que estás apoyado en el tete, espera Espera Ay, mírame Ya está Te lo cuento En el reino de Arendelle vivían dos hermanas Ana y Elsa Hijas de los reyes Elsa tenía un don Cuando Elsa cumplió La mayoría de edad Llegó el momento de celebrar su coronación Acudieron invitados en todas partes Aquí no mueren ni los padres, hija Le Border Lo que sea La mayoría de edad Los logros